Bueno, acá estamos Laguna Los Orcones, primera vez Cerquita de Salada Grande Club San Nicolás, parece todo muy lindo acá Recién llegamos, así que bueno Nos vamos a ubicar, un poquito apurado porque hay mucha gente Así que bueno, vamos a ver qué pasa Estamos probando un sistema de nubes en Po Para cuando no tenemos más carga Y vamos a ver qué hay ¿Qué hay adentro? ¿Una es? Hay una acá ¿Una hay? ¿Dos? No sé si hace todo el tiempo que tiene que estar Bueno, de a uno Mirá Ahora voy a agarrar Ahí son chiquitas Sí, sí, chiquitas Hay otra No hace nada No Y la voy a volver a tirar Y la voy a volver a tirar Gente del pescador, acá arrancamos Laguna Los Orcones Hermoso pescado, se me cae Así que bueno Así que bueno Vamos por más No sé el primero Chau La primera pieza En los Orcones En esta ocasión Un bagre Un hermoso bagre Chau chau Bueno Acá estamos de vuelta Y viene la filmadora Acercándose Otra vez Los Orcones Mirá que pescado Venga filmadora Arrímense Vamos a ver El pescado Mirá Hermoso Peje Rey Así que Vamos a pedir a la filmadora Que se acerque más Bien cerquita Así nos vemos Re contento Sí, sí, se nota Re lindo De costa Los Orcones Una sorpresa Lindo el lugar Bueno Así que Vamos a seguir adelante Chau Chau